Música Me llamo Montse Ferrer y soy de la Asociación Oicos Ambiental que está ubicada aquí en Mataró y nos dedicamos al tema de informar y luchar en contra de la contaminación electromagnética. ¿Por qué motivo eres afectada? Esta entidad surgió en el 2004 a través de que nos enteramos que teníamos unas estaciones base de telefonía móvil a 23 metros de casa. Fuimos indagando y luego vimos que en una línea recta había dos estaciones base de telefonía móvil más de diferentes compañías y además que estas estaciones base de telefonía móvil estaban compartiendo con otras, las infraestructuras, los sistemas radiantes estaban compartiendo con otras compañías. A raíz de ahí empezamos a movilizarnos y creamos la asociación para defender nuestros derechos porque lo que nosotros creemos es que no estamos en contra de que la gente se comunique, ni mucho menos, ni del progreso pero sí de un progreso que sea biocompatible y estas tecnologías como dice Barry Trauer, George Carlo, el doctor Roger Johansson del Instituto Karolinska, el doctor Martin, científicos a nivel nacional también, el doctor Emilio Mayayo, Claudio Gómez Perreta con su estudio de la ñora pues que esta tecnología, la tecnología que utiliza actualmente los sistemas inalámbricos de la telefonía móvil no es biocompatible, estas frecuencias no son biocompatibles y por eso empezamos a trabajar en este tema y es lo que llevamos luchando desde el 2004. ¿Eres personalmente afectada también? Soy afectada porque por eso nos organizamos como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro porque era la única forma de poder presentar papeles, de poder reivindicar delante de los ayuntamientos, de pedir utilización de la vía pública porque desde el 2004 nos manifestamos delante del ayuntamiento informando a la población y a partir de ahí no se han puesto más estaciones base de telefonía móvil, estas que conocemos, estas grandes estaciones base de telefonía móvil porque la gente está muy concienciada aquí en Mataró y no las quiere, ya no las quiere, las que están puestas será muy difícil de sacarlas pero la gente ya no quiere, no quiere estaciones base de telefonía móvil porque gracias a estas reivindicaciones y al habernos formado como organización y gracias a los vecinos del barrio de Cerdañola que ya hacía mucho tiempo que estaban luchando, la asociación de vecinos del barrio de Cerdañola con uno de los que están dentro de esta asociación que se llama Antonio Ruiz, nos ayudaron a poder organizarnos y gracias a ellos hicimos estas reivindicaciones que hemos estado haciendo desde el 2004 hasta ahora y ahora hemos decidido que en vez de ir al ayuntamiento porque nos han puesto sistemas inalámbricos y como ya hemos podido parar el tema de las ubicaciones en los edificios de uso residencial ya hemos, como he dicho antes, será muy difícil quitar las que están pero la gente ya está muy concienciada, ya no las quiere y como han puesto sistemas inalámbricos el sistema wifi delante del ayuntamiento que es donde hacíamos las concentraciones yo como persona afectada no puedo ir a estas y lo que estamos haciendo ahora es en los centros cívicos, en los espacios públicos del ayuntamiento hemos pedido, gracias a que somos una asociación, pues pedimos estos espacios polivalentes y donde hacen yoga o donde hacen pintura o en la biblioteca Pompeo Fabra pues nos han dejado hacer exposiciones y ahora lo que estamos haciendo es no en la calle sino en los centros, dentro de los centros de tesón para actividades de la ciudadanía y es lo que estamos haciendo en estos momentos A ver, en pocas palabras, resúmeme cuál es la situación de Mataró, el pueblo donde vives En estos momentos la situación en Mataró, gracias a las reivindicaciones que llevamos haciendo no se están instalando más estaciones base de telefonía móvil pero sí que las compañías intentan ampliarlas compartir en estas ubicaciones que son unas 35 estaciones base de telefonía móvil las que antes veíamos esas grandes estaciones base se han hecho más pequeñas, son sistemas que comparten con otras compañías y estas, está siendo muy difícil retirarlas y por otro lado, lo que sí que estamos viendo es que se está haciendo una implantación de picoantenas, antenas más pequeñas, camufladas y el sistema wifi que se está incorporando en toda la ciudad de Mataró todo punto es wifi ¿Cuántas antenas de estas? ¿Cómo las llaman? Picoantenas, las picoantenas o las wifi No, las... Las estaciones base de... Las 35 hay en Mataró 35 que sepamos Estaciones base de telefonía móvil ¿Cuántas hay en Mataró? 35 ¿Para una población de...? De 120.000, 140.000 habitantes somos me parece que somos 140.000 habitantes ¿Esta es la ratio habitual? ¿En qué sentido? Pues para metro cuadrado de población Pues no lo sé lo que hay en otras poblaciones pero suponemos que incluso en algunos sitios puede haber incluso más O sea que en Mataró no está en una situación especial sino que debe ser en todas partes En todas partes, en el mundo mundial sucede lo mismo y además ahora pues esto que están haciendo aparte de estas infraestructuras macro están haciendo pequeñas microcélulas y estas microcélulas pueden estar pegadas al lado de... Son picoantenas que en Mataró también hay en la riera podemos encontrar son antenas más pequeñas en la fachada de las comunidades o en las marquesinas de los centros comerciales y ahí están y es lo mismo son las mismas Y las grandes por lo que he visto las están camuflando Las grandes las están camuflando como si fueran chimeneas pero también las puedes encontrar camufladas en árboles en palmeras en marquesinas como hemos dicho prácticamente ahora son todo como sistema como si fueran chimeneas también en chimeneas esto es como si fuera un bloque blanco como si fuera una prolongación del edificio así en color blanco y tal como si fuera un cajetín pero esto es uno esto es un tipo pero luego puedes encontrarlas como si fuera una chimenea la chimenea metálica pero dentro va la antena Tú aquí muy cerquita de tu casa en el edificio de al lado tienes una antena que te afecta a ti y a todos los vecinos obviamente ¿Qué has tenido que hacer en tu casa para solucionar este problema? En mi caso fue cuando la primera y la segunda generación de telefonía móvil prácticamente no noté nada fue la tercera generación lo que llamamos la VMTS lo que trabaja en 2100 MHz para dar pues que te pudieras conectar ver vídeos y bueno para poder bajar no solamente hablar sino que pudieses ver bajarte cosas por internet y todo esto La tercera generación Sí, es lo que yo empecé a encontrarme mal y ¿qué me pasaba? que como estaba en la habitación de matrimonio por la noche me despertaba como un golpe brutal de calor al principio no fue pero fue como acumulativo es acumulativo realmente entonces los primeros meses quizá ni lo noté yo no lo advertí pero fue acumulativo y entonces lo que hacía es que me quedaba empapada como un golpe de calor como una subida como si tuvieras como si te fueras a tomar el sol y estuvieras radiada allí directamente con los rayos solares allí en pleno en pleno hora de solar allí que te estás achicharrando y te quedas como una langosta allí pues que y te quedas toda y entonces quedaba empapada y luego lo que notaba era como en la zona central del cerebro como si me lo como si me lo rajase rajase entonces yo lo que hacía es me marchaba de ese sitio me intentaba relajar y la cosa desaparecía entonces esto lo consulté con un médico un médico un amigo mío que es médico y me dijo pues mira lo que puedes hacer es marcharte de la habitación donde dormís alejarte de la fuente del rayo de la radiación directa te alejas y si, si nos fuimos y nos pusimos en el comedor hemos trasladado o sea esa habitación es de almacenaje y nosotros nos dormimos nos hemos quedado sin comedor que no nos importa porque al menos nuestra salud está protegida pensamos no están a ver lo que podremos aguantar y luego lo que hicimos es poner unas cortinas anti radiación pero estas cortinas de cobre y plata se nos quemaron porque el haz donde el haz del rayo donde incidía con la máxima radiación se quemó y entonces claro tuvimos que buscar un material que nos saliera bien de precio y que nos protegiera y encontramos pues un como un aluminio doble cara de aluminio con unas burbujitas de aire y que la verdad que nos ha ido de coña hay un punto más caliente que no va a quedar donde es que ramos ahora baja vamos bajando poco a poco para que veas dinero con la persiana ¿ves? ya ¿lo has visto? y ahora bajarás más ¿ves? y ahora ya por debajo ponemos esto pero bueno esto es muy elevado y para dormir aquí en esta habitación aunque esté así no puedes dormir aquí nosotros decimos que nunca hagas cajas Faraday sino que solamente pongas como dice Barry Trauer donde incide el rayo donde incide la máxima radiación donde cae el faro allí pon el apantallamiento solo en esa pared no en toda la habitación no 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 porque claro nosotros somos un campo eléctrico de la cabeza a los pies y nunca estaremos en el diferencial de estar a cero entonces ¿qué pasa? que como nos inducen estas corrientes eléctricas te guías cargando de electricidad y encima la casa pues imagínate lo que podría pasar sería peor el remedio que la enfermedad entonces nosotros siempre decimos que es como dice Barry Trauer solamente ponerlo que es un ex militar de la inteligencia británica científico retirado que es yo prácticamente pienso que es el que ha trabajado más las frecuencias de la telefonía móvil y él siempre dice que solamente en la parte principal donde viene el rayo como si estuvieras en el sol y te pones un parasol ¿no? te pones la sombrilla pues ya no te toca pues lo mismo pues solamente donde ¿y tenéis constancia de que en este ámbito de aplicación de esta antena concreta hayan más enfermos o haya habido más problemas de salud? sí tenemos varios vecinos que están ahí por ejemplo tenemos una vecina que se tiene que marchar ahora está afuera ahora está en Galicia porque llega un momento en que su cuerpo está tan electrificado que no puede resistirlo más y se tiene que marchar se va está tomando una hormona para dormir y entonces porque le afecta la glándula pineal entonces cuando toma esta hormona para dormir cuando está aquí tiene que tomar esta hormona y cuando se va a Galicia en una zona que no tiene a ver las radiaciones están por todas partes están por doquier pero que no le incide de esa forma tan brutal en su cuerpo y en su casa entonces ella se recupera y a la que lleva dos días en Galicia ya no tiene que tomar la pastilla y claro hay gente que pensaba que ¿y más enfermo? ¿más enfermedades degenerativas? ¿cánceres? porque claro una cosa son las personas sensibles como vosotras que lo notáis que quizás es una ventaja es una ventaja yo pienso que es una ventaja como dice el profesor Oye Johansson del Instituto de Karolinska los que nos damos cuenta podemos poner un remedio los que no lo advierten quizás aparecerá un cáncer y no podrán poner remedio quizás nosotros nunca tendremos un cáncer porque estamos poniendo los remedios no digo que no lo vaya a tener pero quizás no lo tendremos ¿por qué? porque vale que es un comprometor comprometor y que induce al cáncer evidentemente pero si yo sé lo que me está pasando puedo poner un a ver puedo poner un freno no es que pueda evitarlo totalmente pero a ver si yo estaba durmiendo en la habitación y me puedo ir a otra zona como me dijo mi amigo médico pues apártate de la máxima radiación ponle distancia pon distancia pues es lo que me has hecho ¿un médico? un médico me lo dijo que son conscientes los médicos son conscientes pero te lo dijo porque era amigo tuyo sí claro es amigo mío sí me lo dijo pero yo pienso que hay cada día más médicos que están concienciados de este tema lo que pasa es que yo pienso que falta quizás un poquito más de empuje y yo pienso que las personas que vayan con los síntomas de la electrohipersensibilidad de estar electrificados de tener el sistema nervioso central comprometido y ese sistema nervioso de intransi está comprometido compromete al sistema hormonal y al sistema inmunitario y todo todo tu sistema está mal pienso que con todo lo que está no solamente nosotros sino que hay muchísimos grupos en toda España que están que están trabajando en este tema yo pienso que poco a poco hay muchos médicos cada vez van a haber más médicos que desde los centros de atención primaria ya se están informando ya hay gente que está informando y pienso que que van a entender que el cuerpo es eléctrico de la cabeza a los pies que esto es una inducción electromagnética que no nos estamos inventando nada que gracias a la ley de Faraday por eso funcionan las antenas de telefonía móvil y que hace 180 años que existe y pienso que cada vez van a entender más los médicos pienso que va a haber cada vez más médicos desde la atención primaria como ha pasado con la fibromialgia o como ha pasado con la fatiga crónica o como ha pasado con la sensibilidad a la química a los químicos pienso que cada vez va a haber más gente que va a entender desde la medicina no solamente la alternativa sino la medicina alópata la que vamos a la primera instancia a un centro de atención primaria a tu médico de cabecera al médico de familia que va a entender que esto es así y que van a entender que si hay estas fuentes que van a entender que la gente puede enfermar y que hay unas advertencias que es la electrohipersensibilidad que todos somos sensibles a los campos eléctricos todos pero que esta exposición continuada puede generar esta hipersensibilidad y que esta hipersensibilidad como no se ponga freno puede producir enfermedades graves es una advertencia pero pienso que cada vez va a haber más gente no solamente los médicos que ya conocemos todos doctor Oyeo Hanson del Instituto de Carolina el doctor Martín el doctor Claudio Gómez Perreta el doctor el biólogo Portolés Belmonte bueno todos los que conocemos todos los a nivel nacional e internacional pienso que se están que cada vez va a haber pienso yo el doctor Emilio Mayario todas estas personas creo que han contribuido a que en poco tiempo pienso yo que se va a reconocer que realmente somos un cuerpo eléctrico y que realmente nos inducen en esto y que produce la electrohipersensibilidad es mi es mi es lo que yo pienso espero no equivocarme porque desgraciadamente va a haber mucha gente que va a ser electrohipersensible si no se pone si no se pone freno a esto y es tan fácil como poner fibra óptica informar a todos los vecinos a todas las comunidades de vecinos que en vez de apaguen los wifi que utilicen el cable en vez del teléfono móvil que lo utilicen solamente en emergencias que los colegios pongan cable que las bibliotecas se pongan cable pero si no se informa y no se sabe desde la atención primaria vosotros habéis presentado como asociación dos contenciosos en el ayuntamiento de Mataró ¿por qué exactamente? porque bueno primero porque nuestra nuestra salud está está tocadísima porque nos hemos tenido abandonar nuestra habitación de matrimonio y poner estamos durmiendo en el comedor pero desgraciadamente desde el punto de vista de salud pública no se puede no se puede atacar mucho lo que tenemos que atacar es por por porque han dado licencias desde nuestro punto de vista han dado licencias contra ley en el sentido del plano urbanístico del planeamiento urbanístico en el sentido de que son usos no permitidos se están incumpliendo las distancias y porque hay colegios delante los usos es una actividad peligrosa monosiva insalubre al lado de los edificios de uso residencial no solamente hablamos de radiaciones electromagnéticas no ionizantes que utiliza la telefonía móvil estamos hablando de unos ruidos demoledores unos ruidos y unas vibraciones demoledoras que esta central está provocando por los grupos electrógenos por los equipos de refrigeración es brutal es una no entendemos por qué tenemos que estar conviviendo con esto cuando es una es una industria y las industrias no pueden estar con esta con todo lo que tiene esta gran esta esta explotación industrial es tan brutal que debería estar en un polígono a mí no me dejarían poner esto a mí no me lo dejarían poner esto o sea lo que solicitáis es que se les denieguen estas licencias a las empresas de telefonía pero que las han concedido nosotros ganamos un contencioso diciendo que se estaba vulnerando que habían estado se ganó porque denunciamos que la UMTS estaba sin licencias entonces ¿qué hicieron? dieron la licencia y continúan funcionando pagaron pagaron los gastos procesales porque se ganó se ganó el contencioso y tuvieron que pagarnos los gastos procesales pero al cabo de poco concedieron las licencias medioambientales y desde nuestro punto de vista están incumpliendo 29 al menos 29 o 30 normativas desde el punto de vista urbanístico esta central 29 incumplimientos a ver a ver si a ti te dan una licencia con 29 incumplimientos es que yo pienso que no ¿y tenéis alguna respuesta por parte del ayuntamiento? tuve hace poco que tuvimos una tuvimos hablando con una técnica municipal y bueno me preguntó este tema que como lo teníamos que como ICOS que pensábamos hacer y yo le dije que bueno que lo teníamos muy claro que nos reubicaran que nos reubicaran las antenas fuera de los espacios como dice la agencia la agencia la agencia que lo pongan fuera en un polígono y bueno quedó la cosa bueno pues ya lo decidirá el juez eso es lo que me contestaron que ya lo decidirá el juez ¿tú crees que a las compañías de telefonía telecomunicaciones les va a interesar dejar de poner esas antenas o que hay algo que realmente se pueda hacer me contabas antes hablabas de un libro muy interesante que habla sobre esto hay un libro que se llama El conejo blanco de la editorial Planeta lo ha escrito Nino Trosh que es un escritor que viene del marketing ha trabajado me parece 12 años para una empresa de telefonía móvil en Colonia y este libro explica muy bien que claro es muy complicado porque toda la base la economía actualmente se está basando en la telefonía móvil si por ejemplo se prohibiera todo esto sería una catástrofe económica prácticamente sería peor que la burbuja inmobiliaria claro hay mucho en todo esto pero nosotros no decimos que desaparezca la telefonía móvil ni que desaparezca los puestos de trabajo lo que estamos pidiendo es que se hagan unas frecuencias biocompatibles y que todo lo que pueda ser cable que hay por ejemplo los radioenlaces que sea cable por fibra óptica si es si es el futuro de las conexiones si es lo que pedimos nosotros yo yo me yo me conecto por internet yo hablo por teléfono pero lo hago por cable y tengo tengo internet ADSL cable yo no se me ocurrirá sabiendo todo lo que sé utilizar un sistema inalámbrico pero por qué porque soy una graciada y porque porque tuve la la tuve la oportunidad de asistir a unas jornadas de telefonía móvil y salud que se hicieron en mi ciudad en el 2004 y me abrieron los ojos pues yo pienso que si a muchos padres a muchos políticos a muchos colegios a muchos ampas a bibliotecas espacios públicos se diera a conocer estos temas pues yo pienso que la gente haría como yo o como nosotros o como miembros de nuestra organización que preferimos el sistema cableado y si puede ser blindado mejor que no utilizar unos sistemas que no son biocompatibles y que me están afectando a mi sistema nervioso central y que compromete mi sistema nervioso central y que compromete otras cosas de mi organismo y yo pienso que es la solución que se informe que se difunda y que se explique que es la contaminación electromagnética y que son las radiaciones en todas las frecuencias y que siempre hemos coexistido con ellas pero que estas son antinaturales que no son naturales ¿Sabes si las escuelas de aquí que tú conozcas se están moviendo para quitar el wifi de las aulas? Sí Hay dos colegios de institutos el Miquel Viada que ya lo están cambiando están cambiando el director es una persona muy implicada y sabe mucho de este tema y lo están cambiando están retirando todo el wifi y luego también hay el toxicodina también tiene el proyecto de cambiarlo no sé si algún otro colegio en Mataró pero hay dos colegios que ya los están Me comentabas que a veces en las ampas de las escuelas suelen haber algunos como infiltrados ¿Puedes explicar esto? Sí por lo que tenemos entendido yo no tengo documentación pero lo que sí nos hemos encontrado es que cuando tú vas a un colegio y quieres retirar el sistema wifi te encuentras que hay una persona que trabaja en las telecomunicaciones que es el informático y está en conexión con las empresas inalámbricas y entonces dice que no pasa nada les explica a los padres que no pasa nada y los niños siguen siendo irradiados cuando nosotros sabemos que esto es demoledor para los niños porque además los niños cuando son pequeños su sistema es más reactivo porque está en crecimiento y es más reactivo entonces claro a estos niños les comprometes más por eso hay tantos niños se ve que hay una cantidad de niños con fatiga crónica actualmente con fibromialgia niños pequeños porque me parece que fue en las jornadas estas que se hicieron en la Valle de Brón se ve que es demoledor demoledor entonces claro sí que nos encontramos con esto que nos hemos encontrado y no solamente en Mataron nos lo han dicho a nivel global que generalmente cuando un colegio impide retirar porque hay padres que lo quitarían es porque hay alguien que está y que tiene conflictos de interés hay conflictos de interés y eso solamente tienes que tirar un poco del hilo y dices ah mira pues ya está y es así pero bueno no es que tenga de documentación pero sí que se sabe que trabaja para las compañías para alguna compañía o que está involucrado o que puede ser que en sus horas extras vaya a esa empresa o vete a saber ¿cuál es el antes hemos estado dando una vuelta con un aparato que mide la intensidad de campo eléctrico que es el pico en picos y luego tiene mide en densidad de potencia que es el promedio ¿cuál es lo mínimo recomendable para que supuestamente no sea peligroso? bueno pues aquí en el 2008 salió el Bioinitiative Report en el 2007 perdona ¿vale? y dijo que tenía que estar en 0,6 0,6 voltios metro pero ¿ves? aquí hay una tabla de Salzburgo 2001 no recomienda esto Salzburgo perdón 2002 recomienda que tiene que estar a 0,02 voltios metro 0,02 en el exterior y entonces claro el nivel ¿cuál sería? de contaminación de la contaminación de la contaminación artificial pues 0 dentro de tus casas externamente en el exterior pues mira si estás a 0,6 voltios o 0,02 voltios pues mira te aguantas porque ya sabes lo que hay pues ahora ves ahora ya empiezan los puntos calientes ¿ves? y los niños juegan aquí esto es el patio de los niños mira 1,6 ya empieza y esto como se ve bien es donde juegan los niños ¿ves? esto es el patio de los niños ¿esto debe ser por un wifi o...? no, esto es la antena ahora te enseñaré ahora te mostraré la antena yo creo que allí sí que hay un punto wifi pero aquí ya empieza la antena ahora ya empieza la antena aquí yo creo que allí en la... allí debe ser de las oficinas un punto wifi pero ahora aquí ya empieza la antena mira, ya verás y hay un punto que está... este medio día yo lo he mesurado lo he medido fíjate ahora la antena la verás que subía casi a dos voltios metro a ver si la podemos... a ver si lo puedo localizar mira, ves ya empieza a subir ¿ves? los niños juegan aquí ¿ves? mira a ver si puedo... es que antes había más más radiación pero bueno están los niños estos están los niños jugando en el patio y recibiendo este chorro de microondas como si fueran una autopista pero claro aquí los niños juegan cada día y luego súmale si llegan a su casa y los vecinos tienen wifi o sistemas inalámbricos o los padres tienen las PDAs y todo el rollo este pues imagínate suma y sigue para radiofrecuencias esto es solamente radiofrecuencia sí vale va de 300 megahercios a 8 gigas a 8.000 megahercios ¿y en qué mide? en voltios metro intensidad de campo eléctrico o densidad de potencia microvatios metro cuadrado ¿eh? que es o esto es el el ¿cómo se llama? esto es el promedio y esto es el pico el voltio metro es el pico en voltios metros el pico y la densidad de potencia es en microvatios metro cuadrado que sería el promedio ¿es muy caro un aparato así? este cuesta casi 500 euros me parece está traído de Inglaterra no está mal no no está mal que os iré caro pero bueno eso tendría que ser algo fácil de medir para todo el mundo pero está bien dentro de las posibilidades es un medidor estupendo hay muy pocos medidores que te puedan medir con sonido la de modulación que te encuentra todas las todos los todos los sistemas inalámbricos porque a través de los sonidos puedes saber si es un wifi si es un tetra si dentro si entra dentro de estos rangos si es una estación base de primera segunda tercera generación dependerá según la frecuencia si es de 800 900 1800 si es de 2100 si es de 5 gigas si ahora fuéramos adelante iría subiendo los voltios metro y la densidad de potencia bueno si es lo que yo probé un día ¿qué me pasa? ¿ves? ¿ves? mira ¿ves? ya está ¿ves? ¿lo ves? a medida que te vas acercando ¿lo ves? ¿ves? unos 62 estábamos de 1 a 2 0,2 ya estamos más adelante hola tenemos que seguir vamos a salir en Mataró ¿qué? que si vamos a salir en Mataró no sé dónde saldremos pero saldremos veus? un 62 un 95 ya vas a mira que et vas apropant ¿vale? va pujant 2 i 8 ya i si estiguessin al costat no veas vale para para que pido mira 2 2 3 mira mira cómo va subiendo ¿lo ves? a medida que te vas acercando si no hay nadie nada entremedio te vas subiendo ahora si hay algo entremedio entonces se mantiene o bajaría dependería porque el el haz reflectaría y se marcharía para otro lado por eso hay puntos calientes en un lado y en otros no dependerá de si hay zonas con metalizadas con metal pero lo que sí que es 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 inaudito que tu casa que es para el reposo que sería para recuperarte y que es tu hogar dulce hogar y debería ser sagrado no lo es porque utilizan tu casa y tu cuerpo como si fuera una autopista y están violando tus derechos fundamentales están violando tu intimidad y además claro sin que tú lo quieras porque en el momento estas tecnologías inalámbricas estas frecuencias tienen la facilidad de penetrar edificios y el cuerpo los absorbe y por eso ahí está por eso la gente se encuentra mal por eso existe la electrohipersensibilidad porque interacciona con el sistema eléctrico y es por eso que te advierte y por eso te dice atención que me estás agrediendo hay un agente físico en este caso la radiación no ionizante que me está agrediendo que la interpreto como un agresor y yo me estoy defendiendo y si no me haces caso pues enfermarás y entonces claro en tu casa debería ser cero es que yo no tengo por qué aguantar hay una sentencia de Iberdrola contra Iberdrola que la ganó Luis Mazón en Murcia que fueron 14 años de pleito 14 años por un transformador muy bajas frecuencias por muy bajas frecuencias pero aunque sea irrisorio precisamente la telefonía móvil está modulada y pulsada por muy bajas frecuencias y se ganó contra Iberdrola porque en esa casa había 0,04 nanoteslas no me acuerdo lo que había pero el juez dijo no, no si no sabéis si es bueno o es malo cero se fueron estuvieron viviendo fuera y al final les han tenido que comprar una casa por la misma por el mismo equivalente les han tenido que pagar daños y perjuicios han sido 14 años de pleito ¿cuál es la radiación que nos hemos estado encontrando por las calles? pues nos hemos estado encontrando una radiación me parece que había algunos puntos algunos puntos de era 0, casi 0,57 voltios metro me parece que hemos encontrado pero bueno es muy superior a lo que está diciendo el Bioniciativ Report y lo que está diciendo Salzburgo 2002 es que es brutal es que eso no y claro has de sumar y luego es que no hay ningún punto de la ciudad que te salves es que es todo algunos puntos sí que hemos visto que están en 0,40 voltios metro otros hemos visto 0,27 cuando no te pones delante de las antenas o en puntos que son un poco de sombra ¿y cuando te pones delante de las antenas? bueno es brutal cuando te pones delante del rayo bueno es que es algo bestial ha habido me parece que hemos medido delante del colegio donde está la zona de 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 recreo de los niños de de primaria y y la escuela y la del la del tabalet la de guardería me parece que había casi 2 voltios metro y los padres no lo saben esto dentro del coche 2,6 pues es mucho con el wifi este es el wifi este seguro que es el wifi porque estamos debajo de la antena sí esto es el wifi porque la otra no llega tanto la otra está más al lateral yo pienso que es el radiante del wifi es la que es este malo falso es para que vean se estirará que dentro del pecho lo que vamos es enorme claro por eso todos eléctric 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 ese es el cajetín eso es la antena no arriba está más bien que no se ve es que está como arriba mira la mira la mira la si depende como se mire vale 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 y va al cajetín el cable claro eso sea lo que alimentará claro la alimentación es que sin energía no funcionaría esto necesitas un equipo de transmisión es que no se ve Ir a un lado Al lado de una escuela Increíble ¿Esto qué es? Se oye wifi Se oye teléfonos móviles Se oye la GSM Luego esto Esto es acumulativo, pero es que además Luego vas a tu casa Y el vecino lo tendrá Y además si estos niños luego Duermen con esto y además Tienen la desgracia De que tienen una antena, estación repetidora Delante de su casa Estos niños, por eso Hay esta cantidad de niños enfermos Es que no me extraña que estén con fibromialgia Siendo casi prácticamente Tienen que 8 o 9 años Los niños Monse, para terminar ¿Habéis podido ayudar a alguien? ¿Qué satisfacciones tenéis? Hemos ayudado a bastante gente Pero uno de los casos Que más nos ha llegado al corazón Que ahora ya murió Que en paz descanse Fue una persona que nos llamaba de Tarrasa Que estaba preocupada por una estación base de teléfono móvil Que la tenía Pues prácticamente a 500 metros Más o menos La tenía muy enfrente Pero él le preocupaba mucho Porque decía que no se encontraba bien Su mujer estaba embarazada El perrito también estaba malo Tenían otro bebé Y él estaba Él no nos dijo Pero él estaba muriéndose Pero cuando fuimos allí Él quería empezar con contenciosos administrativos Y bueno Y a mí Esto me llevó mucho al corazón Y a mi marido también Porque realmente Lo que tenía el problema Era que tenía teléfonos inalámbricos Tenía varios teléfonos inalámbricos Y tenía el wifi Retiró todo Lo retiró todo Y al cabo de 3 o 4 días Yo le dije No empieces con pleitos Disfruta de la vida Ya has pasado mucho Has tenido un accidente laboral Vas en silla de ruedas Además el cáncer Digo Oye, disfruta de la vida Y... Y déjate de esto Y solamente tienes que quitar esto Al cabo de 3 días Me llama Y me dice Mira, Monse Llevo... Estoy durmiendo como un bebé No tengo problemas No me despierto por la noche Y esto es lo que nos hemos... Es lo que nos hemos quedado Al cabo de un tiempo Yo seguía mandándole correos Y él no me llamaba nada Hasta que un día Monse, su mujer Me dice Mira, finalmente Mi marido Nos ha dejado este... Muy dramáticamente Pero nos ha abandonado Se ha ido al otro lado Este mes de agosto Que fue el año pasado O el anterior No recuerdo Pero es un caso Que realmente Para nosotros Esto fue... Tengo hasta ganas de llorar Porque me emociono mucho Porque pienso que... No sé... Que estamos haciendo una labor Para personas que... Que creo que... Que ha servido de algo No sé... 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 No sé...